Mi bandita color piloncillo, una vez más les traemos la mejor gastronomía del tiangazo y en esta ocasión nos fuimos a Iztapalapa la Bella en el Tianguis de Bilbao que se pone todos los martes para mostrarles este que es de los mejores inventos del mexicano la gordita de nata con quesillo, una gordita deliciosa mi mai que le ponen una salsa riquísima y más de 10 guisos diferentes que traen desde el meritito jalatlaco mi mai pasen y disfruten de estas gorditas de nata con guisado mis mai Que hola, que transa bandita, bienvenidos a un video más hoy nos encontramos aquí en Iztapalapa la Bella para ser exactos en el Tianguis de Bilbao para probar uno de los mejores guisos mexicanos que he comido en mi vida mi mai les presento las gorditas de nata con guisado hoy nos encontramos aquí en este Tianguis que era uno en los que yo vendía mi mai me ponía aquí abajito, aquí abajito mis santos, a unos 5 puestos de estas quesadillas por eso las conozco, era mi desayuno y comida de todos los martes mi mai y hoy después de varios años ya vengo para acá para pues recordar ese sabor y para probar cómo está de chingona la gastronomía de este lado bandita y también una vez aprovecho para decirles que si ustedes quieren que hagamos el video aquí del Tianguis completo recorriéndolo y que les diga dónde me pones exactamente y cotorrear con la banda, déjenlo aquí en los comentarios con hashtag Tianguis de Bilbao para que sepamos que a ustedes les interesaría y se los hagamos aquí muy pronto a mis mai pero vamos a darles aprovechando que está libre ahorita el negocio aquí no nada más venden las gorditas de nata, también hay quesadillas, pambazos de todo un poco mis mai, mira, mira, mira mis santitos cómo se alcanza a ver esa longanisita, ese quesito la neta hoy sí tuvimos suerte porque cuando llegamos estaba lleno de gente y aquí siempre que vengan todos los martes va a estar hasta la madre de bandita porque no es la gratis que tengan tanto éxito y vamos a hacer nuestro pedido, ¿alcanzamos de todo todavía mi carnalito? uh, pambazos ya no hay, ya alcanzamos pambazos pero gorditas de nata con guisado todavía ya son las chidas, mi mai, neta, neta, es de los mejores guisos que he probado en mi vida y la salsita está de lujo y aquí ya me pasaron la listita vamos a ponerle aquí un pan de nata con chorizo y queso, ¿no? dos, ¿no? de una vez dos y me voy a pedir una de pinga con queso que también la neta está bastante chida, ¿eh? pues aquí está nuestro pedidón que pongan manos a la obra y a probar este manjar iztapalapeño, mi mai es el, este, ¿qué es? ah, jale, mira mira nada más, qué belleza, qué belleza, mis santitos, ¿eh? ¿es el choriqueza? mira, mis santitos, ese de seguro es para ti, comadre, ¿va? no, se lo guisó con un chingo de cariño, mi comadre te lo cambio, ¿se vale? no es cierto, no es cierto ¿y por qué no me despachas una silla? sí, ¿va? ya son para los clientes, manita mira, mis santitos, pues que me disculpe aquí el Santos que anda grabando y el Pabscan al pendiente del audio pero yo ya le voy a entrar, mi mai porque esto se ve delicioso y la salsita está ve nada más, mis santitos esta salsita que a mí se me hace del tipo como la de los tacos de canastas parecida, ¿no? como que se ve ahí bueno, más rica obviamente, más rica aquí, pero pero como ese estilo, ¿no? que se ve la cebollita, el cilantro ahora sí, provechito la banda que esté viendo este vidazo y esté comiendo discúlpenme, si están echando una marucha mi mai, si están echando un gancito con coca yo aquí estoy con este gran manjar esta combinación es una belleza, güey pan de nata, longaniza, queso y salsa este yo puedo comer diario y no me voy a cansar nunca, mi mai todavía alcanza agüita de Jamaica, mi carnal ¿qué es de Jamaica? ¿me pueden dar una, por favor? aprovechito, que va, aprovechito para pasarnos acá padrinado, ya para qué espero el agua, mira llego aquí mi carnal con el detalle, muchas gracias papito gracias carnalito, acá toda madre eres, güey muchas gracias carnalito, mira nada más qué chulada, el mejor fandom, el mejor fandom con certificado de humildad, mi mai aquí la neta es de esos pocos lugares que todo está chido, güey quesadillas, gorditas, pambazos, los panes, las aguas los nopalitos que te echan, las salsas, güey todo, todo, hasta la coca te sabe más rica de lo normal, mi mai y solo es aquí, güey, porque un día yo les compré panes y compré chorizo y compré queso y traté de replicar la salsa y chorizo en mi casa la gente estaba buena pero no tan chido como el sazón que tienen aquí, mi mai ahora sí, entrele mis santitos, que le entre el pub y ya cogemos todos juntos la siguiente ronda paquita, güey, cuídate de los quesadilleros, paquito, que ya te quieren guisar cuídate de este carnal aquí andamos con mi comadre, Anayeli también has probado aquí las gorditas, que salía, ya estoy en pedo, ¿qué tal? siempre, porque aquí vendo y aquí compro ¿qué vendes aquí, manita? chachara y vendemos pulque también una gran combinación, dos de mis vicios, ir a chacharear y el pulquito no, y aparte está súper pedador y súper chido está chida, güey, ¿ya te echaste una ahorita o no? me eché como cuatro güey, uno, varios a huevo, si eres fanática acá del pulque entonces sí, claro a huevo, es este, como ir de tianguista mientras que ya va acabando el día de tianguis pues te echas acá tu pulquito, tu chelita no, desde la mañana, o sea, para desayunar para que entre bien la comida, ¿no? ¿eres de aquí, comadre, de dónde eres? soy de Santa Cruz, Meyohuaco a huevo de Palmas, de La Ota, Jalpita, La Bella a huevo, tú dices que también acá topas acá chido en San Juan Jalpa sí, en San Juan Jalpa, ¿no? sí, en la 520, así no, estamos moviendo por todos los barrios, manita claro, soy borracha y donde a huevo, el alcohol siempre nos lleva a lugares inimaginables a por el pulque, estoy yo a huevo, manita también tienes acá tu rastita, ¿no? tenía, tenía, pero nada, me quedó una pero ya te queda acá la del recuerdo, nada más sí, de hecho, me inspiraste, pero yo te gané ¿ah, sí? sí, las tenía más largas ¿a poco? se veían chulas, me imagino, ¿no? andabas acá rompiendo dos, tres corazones por Iztapalapa claro, claro a huevo, manita ya dímelo a los, el isarrarazo jajajaja 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 ya, pues ya voy, ya manda creciendo también las, ya manda desarrollando jajajaja la panza más jajajaja ah, huevo, manita qué chido entonces si le recomiendas aquí a la abadita que venga aquí por una quesadilla que venga por quesadillas que venga por jalitos que vengan por pulques a echar el recorrido del tianguis, ¿no? en la calle Zamora aquí en Zamora estamos exactamente, ¿verdad? Zamora y Bilbao a huevo, manita qué chido aquí hay un buen de pulques bien chido y este es puro natural, pero a huevo encuentras lo que tú quieres y es como tu casa a huevo, qué chido, manita para la otra que ya vengamos a grabar el tianguis completo pues hay una parada obligatoria aquí en los pulques de mi comadre Nayeli pregunte por mí a huevo por Doña Paula, que es la chingona de los pulques a huevo, Nayeli, qué chido, que está muy chido le quieren mandar un saludo a la bandita que nos ve, ¿o qué? a mis hijas, que las amo mucho y voy a ser abuelita ¿ah, sí? a huevo a eso es todo ¿cuánto se haces? abuela joven, ¿no? eh, abuela joven, 38 a huevo a eso es todo, comadre pues ahí, ahí saludamos a todas las hijas de aquí de Nayeli y que hayan aquí a los pulques a chucharear a disfrutar la experiencia del tianguis de Bilbao, ¿no? a huevo, manita ah, si te dan de cagar, ahí está hablando a huevo, luego a huevo a huevo, manita qué chido ahora sí llegó el turno de la de tinguita de res cómo no no mames, esta es la más pasada de lanza, hue la verdad no sabría decidir cuál de las dos es la de longañiza o la de tinga de res no sabría cuál recomendarles de las dos porque las dos están bien chingonas mejor, ¿qué les parece si me la devoro? y ahorita seguimos platicando no manches, mis santos ahorita ya ven que acaban de poner suaderito ahí en el comal también venden pancitos de estos de suadero nada, aquí hay todos los guisos todos los guisos que se imaginan en quesadillas hay en estos pancitos de nata con queso nata es una verdadera chulada nada, porque están bien llenadores y yo también empujaba uno de suadero, ¿eh? pero igual ahorita para llevar ¿por qué no? mis santos, aquí vamos con mi carnalito el buen Roberto, mi carnal no manches, ¿qué esas son? tienen aquí en las quesadillas, ¿eh? ¿ya cuánto tiempo tienes tú chamando aquí? no, pues apenas, no tiene mucho ya tú eres de apenas ¿y qué tal el ambiente? ¿qué tal la chamba? no, está chido todo chingón ¿y los guisos, qué tal? carajo, mira otro pedo con eso te digo todo venía pesando así como que yo me lio ¿llegaste bien flaquito, mi madre? sí, por eso me metí a chamela para alimentarte como Dios manda, carnal a huevo pero ustedes, si no me equivoco este negocio ya llevan un buen rato aquí, ¿no, güey? el de la chalilla sí, más o menos como unos 20 años no, pues ya llevan un buen rato ya perfeccionaron aquel guiso, mi madre doña Chayo es la doña Chayo aquí es la chida, ¿no? la jefa la confundadora, ella es la chida la patrona, mi madre a huevo, güey oye, ¿cuál es tu guiso favorito de los que venden aquí, mi madre? no, pues todos, ¿qué más? si hay un chingo, va, qué chido, ¿no? sí, no los cecitos, la longanita, está al juego unos honguitos un chicharroncito con queso ¿y sabes de dónde son? o como si tienen un lugar en específico donde son las jefas de Jalatlaco Jalatlaco, este es como el lugar de las cazadillas, ¿no? o sea, ahí casi mucha banda viene a comer acá a huevo, qué chido digo, viene a vender acá a vender comida para acá sí, sí, mucha banda de allá de Jalatlaco a huevo, canalito es que viene a vender acá la ciudad y si traen como, pues otro sabor, ¿no? otra, entre el que eso sabe distinto, güey principalmente, pues la masita la masa, güey porque es este maíz criollo o sea, la chamba la hacen allá es algo 100% natural ese maíz de una chingadera de transgénico que están vendiendo es un maíz puro, güey sí qué chingón, carnal todo estoy allá no, el corazón, el sabor cámara, manita ah, el regalazo eso es todo uh, manita gracias, manita muchas gracias si fue indirecto o fue un regalo ah, qué pasó qué pasó, mi manita cero, cero llevamos trayectoria limpia si vas invicto todavía pero mira, te regalo uno te comparto uno ah, rips igual yo ni me voy a ir a festejar hoy ah, es tu cumple ah, güey feliz cumpleaños gracias, carnal ah, güey eso es todo, carnalito yo tengo para festejar como Dios manda, güey ya si no tienes pareja que saco una puñetita no, qué alegre ahorita encuentro algo ah, güey oye, güey pues invita aquí a la bandita que venga, güey donde se pueden exactamente todos los invitamos a que vengan los sábados estamos en la calle Hidalgo de acá atrás y los martes estamos aquí a partir de las 10 de la mañana 10 y media en Bilbao y este ¿qué otra calle me dijeron? Zamora, ¿eh? en Zamora y Bilbao Zamora y Bilbao a partir de las 10 y media de la mañana llegamos y hasta que se acabe la masa como a las 5 o 6 más o menos más o menos como a las 6 de la tarde ah, están un buen rato aquí en el tianguis, güey sí, sí nos saltamos todo el día y los precios, güey así como las gorditas que comimos ¿qué precios tienen? pues están entre los 23 y los 28 varitos buen precio, mi mae y las quesadillas igual igual a los 23 varos a huevo pambazos bueno, toda la variedad que tengan aquí que le digas a la banda tenemos pambazos tenemos quesadillas las tradicionales natas con choriqueso gorditas de chicharrón tlacoyos de haba de frijol de requesón por ejemplo hoy los días martes traemos agua de jamaica de horchata de piña con guayaba ay, buena de todo, güey si ya no llegaste a tiempo no, me vas a cantar jamaica pero para lo que que vengamos más tempras la buena 100% recomendable a huevo, carnalito que chido ya saben, manda para que lleguen tempras para que alcancen de todo a partir de las 10 y 10 y media aquí en Bilbao y Zamora aquí están mis carnales y los sábados en Hidalgo ¿no? sí aquí entre la 11 más o menos en Hidalgo es donde se ubican del Meritito Jalatlaco mi carnalagüeo carnalito muchas gracias chingones y felices con planos de nuevo gracias es todo carnalito ay, mi bandita no manches quedé bien, bien lleno me eché dos mis santos yo que estoy bien tragonas me eché dos y quedé bien lleno pero la neta están bien chingones estos pancitos de nata les digo que aquí venden de todo quesadillas pambazos gorditas para mí eso es lo mejor que hay no en este tianguis sino en un chingo las gorditas de nata con guiso son mi recomendación con certificado de humildad pues esto es lo que nos dejó la gastronomía de tianguis que siempre nos hace tan felices mi madre siempre que vayas a un tianguis vas a comer de poca madre y este no es la excepción muchas gracias por rifarse este video por acompañarnos nos ayudaría mucho si dejan su like su comentario si comentan el hashtag ¿cuál será mis santos? gorditas de guiso gorditas de guiso sería nuestro hashtag para que sepamos que ustedes llegaron hasta el final de este video y les damos como muestra de agradecimiento un corazonzote mis condenadotes también suscríbanse toquen la campana porque si no me tocan la campana no les avisan cuando hay nuevo video nosotros ya nos vemos pero nos vemos en el siguiente en tianguis tour gastronómico tragadera ahí a ver que andamos haciendo pero no se lo pierdan el próximo video mis mis cámaras